¿Qué pasa, pibotitos? Estamos en otro navío de Rolos y estamos en Prision Live con Panda, con Melina, con Noemi, con Sebas. Y hoy quiero decir muchísimas gracias a Sebas porque me ha donado 6 Robux y gracias a sus Robux me he comprado el traje de Sebas. ¿Me tiene Seba la K-Car? Sebas, abre la puerta, gracias. Sebas, venga, vamos a correr. Y Panda, o sea, me dijo que el T-Roy va a ser Panda nos ayuda, pues. Como no vea yo, ahí a Panda que nos ayude. A ver si nos ayuda cuando vamos a morir, ¿eh? Y si no morimos en ese vídeo, ¿qué? Bueno, venga, Sebas, vamos a excavarnos corriendo. Yo reseteo, ¿eh? Sí, Sebas. Reset. Reset, Sebas. Pues ya pongo todo mal, Sebas. A ver, Sebas, resetea. Mirad que traje más mono me he podido comprar gracias a los 6 Robux. Es que... Ah, claro. Ah, claro. Bueno, voy a por Sebas. Voy a por Sebas, sí. A ver. No me spawneé a ningún coche, ahora sí. Bien este, pero es que no lo puedo conducir, sí. Voy a por ti, Sebas. No me arranca. No me arranca. Ay, claro, que no. Hola, Valeria. Hola, Valeria. Hola, Valeria. Ay, ¿por qué lo pongo en mayúscula? Perdona. ¿Dónde estás, Sebas? No te veo. Pues ya me maté. ¿Por? ¿Por qué, Sebas? Hoy, porque hoy me van mal los signos. Hola. Hola a todos, Ismael. Chicas, no me matéis, please. Pues te vamos a matar, jaja, por decirlo. Queen, ¿me ayudas a escapar? Que te ayude panda. Que te ayude panda, eso sería mejor. Oye, Sebas, me ibas a matar, ¿eh? Venga, vamos a coger una Ike y una escopeta. Una escopeta. Venga, vamos corriendo. Voy a cerrar el garaje a Sebas. No, no he podido. ¡Yo conduzco! Sebas, no conduce. Yo conduzco este coche azul. Tan bonito. Vale, Sebas se monta con esa chica. Ah, que este no arranca. ¡Ayuda! Este no arranca. Es que este no arranca. Pues vamos a por este. Y a ti, Sofi. Sefi te va a llamar. Venía. Hola, Sofi. Hola, Sofi. Hola, Sofi. A ver, yo no quiero hablar todo el rato en mi lúcula. ¿Sí? Si te quieres, Sebas, a ver. Venga, vamos corriendo a una cosa. ¿Cuál? Mira, y si vemos ahí en esta casa. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, Sofía. Es que debería saludar a quien tenga tu camis, si quieres. Ok. Vale, pues un saludito para Sebas, que tiene mi t-shirt. No me acuerdo más. Ay, no sé. Bueno, dejadme en los comentarios todos los que tenéis la t-shirt. O sea, una t-shirt de Puente de Citano. Y así, un saludo en el próximo vídeo, porque es que solo sé que Sebas lo tiene. Porque como Sebas está aquí conmigo, pues entonces la he visto. Oh my gosh. ¿Qué hace este...? ¡Policía, policía! Policía, policía, no hay que c-shirt. ¿Por qué? Bueno, pues a sufrir subiendo el árbol. ¿Sí? ¿Qué queréis, queréis, amiguitos? Venga, estoy trepando, estoy trepando. Oh my gosh, a la primera me lo pasé. ¡Wow! No me lo creo. ¡Inolvidable! ¡Weh! ¿Esa Sebas? No, es Melina. ¡Hola, Melina! ¿Y Sebas? ¿Y Sebas? Ah, estás aquí. ¡Hola! Hola, 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 hola. Venga, vamos corriendo a matar a los policías. Corremos. Corre, 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 corre. Voy a poner... Hola, Melina. Oye, ya no puedo aceptar a más amigos ni mi padre. Sorry. Ya tenemos los 200 amigos. Y entonces... Es que hay un glitch. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué glitch? A ver que quiero verlo, que quiero verlo. ¿Alguien está disparando, Sebas? No sé, no tengo ni idea. Venga, 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 venga. Vamos a tirarnos una. Dos. Bueno, no hay nadie aquí, o sea... Me viene un poli, ¿eh? Me viene un policía. Ah, no, que este es un... Este es un... Este, un este, uno este. Una persona normal y corriente. Yo voy a cogerme el martillo. Y a cogerme el cuchillo. Porque así yo ya hago que los prisioneros tengan menos cosas. Venga, a ver. ¡Hola, panda! ¡Hola! ¡Hola, panda! ¡Hola, panda! ¡Hola a todos, por favor! Un martillo, martillazos para todos. ¡Martillazos! ¡Quien se acerca a la puerta le matamos! ¡Es gratis! ¡Es gratis, es gratis, es gratis! ¡Sí, es gratis! Solo tenéis que pagar un euro al mes. Es sencillo. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Muerto! ¡Es asca, es muerto! No sé por qué salen aquí los policías. Pero vamos a seguir con el martillo. Martillo, 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 martillo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Voy a poner estoy grabando porque si no me saben, estoy grabando. ¡No! ¡No! ¡Estoy en la cama! ¡No! Pues nada, hay que dormir. Yo no quería dormir. Oh my gosh. Oh my gosh. ¡Qué raro! Yo estoy viendo como... Estoy viendo la tele, pero la sujeto y la tengo ahí en plan, me voy a quedar ciega. Ayuda, 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 ayuda... Ya soy pobre, pobre, no tengo armas, soy pobre, no tengo armas, que triste, creo que no era la tipa de youtuber que esperaba, pero que quieres, Noemi? A ver, que ha puesto Noemi, porque para decir esto, pues bueno, ya voy, ok, ok, gracias, 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 bien, por fin, soy libre de esa prisión, por fin, esta señora, Floppy, por favor. Me ha matado y estoy en un comedor, pues nada, voy a comer un poco, bueno, comer, no desayunar, yo me siento aquí, hola Sebas, venga, vamos a coger 5.000 desayunos, bueno, nosotros se puede uno, hoy que hay, hormigas, hormigas y miel, que asco, yo no me quemo esto, bueno, leche, bueno, bien, ingredientes, tres rayas. Tengo que comérmelo, porque si no, luego, no me espero para comer, eh. Miam, miam. Miam, miam, ay, ya no tengo más, porque aquí ponen, es que esto, me encantan estas tortitas, pero yo no tengo, no tengo, es la comida, es la comida, es la comida o qué, es de, ahhh. Ah, se me fue un minuto, sorry. Bueno, no lo habéis visto, pero bueno. Miam, miam. Miam, miam. Miam, 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 y yo, y yo, xd, bueno, aquí por lo menos no hay policías, entonces no nos dicen, solo te tienes que comer una, un desayuno, pues yo me como 5 millones. Yo preferiría unas tostadas como yo desayunaba en mi anterior, en mi casa, porque aquí en la prisión nos ponen cosas súper malas. Súper, súper malas. Eh, mmm, sí. Oh my gosh. ¿Panda tiene la Kaker o Valeria? Hola, Valeria. Gracias, Valeria. Mmm, gracias. Bueno, ha puesto hashtags, pero es gracias, ¿vale? A ver, que no me salta. Ah, qué pena. Corre, que no puedo, no puedo subir. Ayuda, no puedo subir, no soy como estas señoras. ¿Eres Queen? Sí. Sí, soy Queen, hola, 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 soy Queen, hola, soy Queen. No, no, no te voy a matar. Estoy grabando. Estoy grabando, estoy grabando, pero yo, mira, es que yo quiero meterme por aquí y ver, es que mi personaje no salta. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Y por qué Melina puede y yo no puedo? O sea, déjame, porfis. ¡Porfis! No puedo subir. Oye, si os ponéis aquí, pues normal que no suba. Oye, mira aquí. Ven Queen, vale, sí, gracias. Gracias, Valeria. Hola, yo voy a lo, a lo K-Card. Venga, vamos a agacharnos. Yo aquí voy a tapar como en Free Facility. No puede, no puede pasar, panda. Gracias, por favor. Hola, hola, amigas. Hola, hola. Me voy a escapar, me voy a escapar. Soy un asesino en serie. ¡Wow, wow, 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 wow! Yo quiero pasar por aquí, por aquí, por aquí. ¡Wey! Que me muere la risa. Me metí ahí dentro. Esto que nos mata, no. No nos mata. ¿Y por qué lo ponen? Porque no mata. Ay, no sé qué digo. Soy dos policías, eh. Nos vamos a escapar. Venga, ya. Vamos a terminar ahí arriba. El vídeo, ¿vale? Vamos a terminar el vídeo. Vení. Vamos a terminar el vídeo. Vení. Aquí abajo, anda. Que ya son 12 minutos. Queen. Sí, ¿qué queréis? Espera. Es que si me habláis todos a la vez, pues no. Dios mío. Y bueno, pues está aquí el vídeo. Si os ha gustado, da like. Manita arriba. Nada más. Suscríbete. Me digo. Hasta la próxima. Adiós. Miau. Miau, miau, miau.